Música 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 Esperando empiecen con todo Ojalá vamos por el campeonato siempre de San Luis apoyando 2-0 2-0 Los cremas, la puta madre Cerramos la temporada pasada de visita aquí en Aguascalientes y hoy regresamos a empezar esta nueva temporada aquí, aquí tomando chela para este calor infernal del centro del país pues aquí comienza una nueva temporada desde el cremas hoy siguiendo al crema a todos vamos los cremas, la puta madre es que calor si, que pinche calor hace aquí ya llegamos aquí a Aguascalientes ahora hay que esperar el comienzo del partido todavía faltan como 2-3 horas ¿viste la contratación de la América? ¿Hubo una última? si, no has visto, se llama Insaurralde ¿en serio? si, es un argentino que llega del fútbol sudamericano para la América es la última noticia ¿y cómo te enteraste? pues mira, yo bajé una aplicación que se llama OneFootball ajá y ahí te notifican de todas las noticias actuales de tu equipo favorito de tu selección favorita te mandan todo el en vivo de cada partido el minuto a minuto de cada partido oye, que bien y puedes seleccionar 1, 2, 3 equipos favoritos que tú tengas de tu preferencia te van a llegar todas las noticias actuales y aparte te van a dar los resultados oye, Jim ¿y está para IOS? si, está para IOS para Android solo te metes al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo veas y ahí lo descargues es totalmente gratuito oye, muy bien que bueno déjala descargo si, es una muy buena aplicación que te va a dar todas las noticias actuales del fútbol nacional internacional y puedes estar al minuto de cada partido que está pasando es esta, ¿no? exactamente es esa y puedes seleccionar al Club América que es el club que nosotros queremos para que para que te lleguen todas las notificaciones oye, que bien súper fácil y rápido y ustedes tampoco se olviden de bajar OneFootball es la mejor aplicación para estar al tanto de las noticias del fútbol mexicano y de principalmente del América Saludos a todos los americanistas y hoy goleamos ¡Gracias! 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 El director de la historia, el señor Miguel Herrera, club suplente de América Sol, con el 4, Edson Álvarez. El más fuerte es el norte, un volante es el 4. ¿Me acuerdas de la historia? ¿Me acuerdas de la historia? ¿Me acuerdas de la historia? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Qué ganas? ¿Qué la banda quiere vencer? ¿No me importa lo que digas? ¿Con quiénes? ¿Qué ganas? 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 En la campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos mi corazón, esta escucha la que te quiere ver campeón. Vamos a todos. ¡Vamos, América! Esta noche queremos que ganar Vamos, vamos América Esta noche queremos que ganar No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero Amén, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón Esta chichada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero ¡Vámonos, cremos a la puta madre! Esta chichada que era Otra, otra vuelta, otra ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Otra, otra vuelta, otra? Sabes que siempre te vengo a ver Y dale a ver Hay que ponerme al huevo, no puedes perder Hay que ganar Esta chichada que te va a aletar Y las buenas y las balas hasta el final Hazla, hazla, hazla Uy, huy Bien Ahí ¡Vamos, vamos! Hazla, 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 papá Barre, barre, barre Barre, 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 barre ¡Dale, White! Había paseando todo el partido, güey ¡Dale, dale, dale, dale! Barre, barre, barre Barre, barre ¡Vamos! 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 Él hizo demasiado la mamá del árbitro. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el resultado? Hacer un torneo muy largo de muchas ventanas de madre pero también de mucho aguante caro ¡Eso es el American! Y aquí se nota que el técnico estuvo en Rusia, ¿no? Difícil comienzo de visita Lo empatamos pero luego, luego nos dieron la vuelta No hay un orden, no hay una coherencia en el juego Acá hace falta trabajo al equipo, hace falta mucho trabajo Nos encuentran Esperemos que la jornada seguida estemos pidiendo la salida del Piojo Que si no se va a volver aún más pesado en torneo Próxima semana local Vamos todos a la Azteca Ah, por cierto Estaban... Dice y dice que el horario a las 7 Porque mejor para todos Y que no se que Ahí está, a las 7 No hay pretexto No hay pretexto señores Al Azteca Aguante el Club América y su gente Vamos los cremas la puta madre Vamos en América la puta madre Vamos en América Vamos en América Vamos en América